Muchísimas gracias, seguimos con Chris Endalmao, que vimos que has estado recuperando tu forma esencial de tu forma de juego en el equipo de titanes. ¿Cómo tú has visto esta integración en los últimos dos partidos del equipo azul? Bueno, yo entiendo que este año es un equipo totalmente diferente al año pasado, hay muchos jugadores más que pueden anotar, que mi función como armador pues varía mucho más, no puedo estar buscando tanto el juego ofensivo, sino buscando más a mis compañeros, conociéndonos, pero poco a poco pues estamos, como uno dice, agrupándose para sacar lo mejor del Liceo, no se trata de yo meter 25, 30, se trata de ganar partido y eso es lo que yo estoy enfocado, en buscar la manera de hacer todo lo posible por ganar partido. Christian, ¿cree que influyó la pasada temporada del baloncesto puertorriqueño a tu lento comienzo con el equipo del Liceo? Bueno, yo estuve descansando cuando se acabó la temporada y empecé aquí, como uno dice, después de un mes, empecé aquí otra vez y como te digo, o sea, mi juego va a ir mejorando, yo sé que va a seguir mejorando, pero a la misma vez mi trabajo no es el mismo del año pasado, el año pasado pues éramos dos jugadores que tenemos toda la carga ofensiva, prácticamente tirábamos casi todas, tenemos que cargar con la ofensiva del equipo, este año pues tenemos mucho más talento, yo como armador del equipo, tengo que, mi trabajo es facilitarle la jugada o la vida a los tiros a los otros jugadores y en eso es lo que estoy enfocado y dentro de eso pues también tengo que buscar caer en mi ritmo de juego, que es bien importante también para la victoria de los titanes. Estamos conversando con Christian Darmado, armador del equipo de titanes del Liceo, ya con una previa experiencia del año pasado con el conjunto de la capital, ¿cómo tú ves ahora esta segunda temporada tuya en la Liga Nacional de Baloncesto? Este año la Liga ha mejorado muchísimo, todos los equipos, el nivel competitivo es mucho más alto que el del año pasado, todos los equipos están más reforzados, por lo que yo entiendo que nosotros pues tenemos un buen equipo para poder llegar también a ser de los mejores, somos de los mejores equipos, pero hay que seguir trabajando porque es un equipo nuevo, tenemos que conocernos y agruparnos, yo entiendo que si seguimos trabajando y buscándonos como equipo, a mí todo el mundo con la misma mentalidad, que hay que ganar el partido, sin importar quién es el protagonista, pues el equipo va a llegar bien lejos porque tenemos material, talento de sobra para eso. Una Liga este año que hay muchos compatriotas tuyos en el circuito, ¿cómo tú ves, has visto, te has juntado con ellos, has estado en comunicación con los demás jugadores boricuos que están en la Liga? Sí, ellos, muchos de ellos cuando yo jugué, vine y pasó para acá, me dijeron, se quedaron como sorprendidos y yo les dije pues que lo que estaba pasando en la Liga de acá, que era una Liga que estaba en crecimiento, donde todo el nivel ha sido bien bueno y muchos de ellos pues han querido venir acá y están todos bien contentos, lo han tratado muy bien y como me dicen, o sea, el nivel competitivo de esta Liga es bien bueno y eso es lo bueno que tiene este año esta Liga, que está subiendo el baloncesto aquí y todas las noches es un juego duro. Vimos que tu papá estuvo recientemente aquí visitándote, ¿te ha contado él las épicas batallas que se han librado contra el equipo de Dominicana en varios torneos? ¿Te ha contado del público dominicano? Sí, él siempre me ha contado, por ahí más es como me dice, él le encanta venir a la Dominicana, él adora este país, es como yo, o sea, a mí me encanta venir aquí, el carisma que tienen los dominicanos es algo bien, como uno dice, yo la paso súper bien aquí, o sea, es un carisma, los dominicanos tienen una personalidad bien especial, donde uno se siente bien cómodo y eso él siempre lo ha dicho y yo lo siento aquí y por eso es que a mí me gusta tanto también estar aquí. Finalmente, Cristian Almagro, ¿qué puede esperar la fanática de Titanes del Licei para el resto de la temporada de tu parte? Bueno, yo estoy tratando de, de mi parte yo siempre voy al 100%, a veces las cosas no salen como uno quiere, pero yo sé que yo siempre que salgo afuera, yo hago una mentalidad que hay que ganar el juego, yo quiero hacer todo lo posible por ganar el juego, o sea, si es defender, si es pasar la bola, si me toca anotarlo, pero no me voy a meter presión de que tengo que anotar 25 puntos para ganar porque esa no es la realidad del equipo de los Titanes este año. Sí, tengo que mejorar mi juego, lo puedo mejorar mucho para que los Titanes sean un equipo de otro nivel y voy a trabajar con eso y voy a hacer todo lo posible para llegar a ese nivel que queremos llegar. Gracias, Cristian Dalmago, que nos supo con nosotros en la entrevista del medio tiempo del partido de esta noche. Muchas gracias y exhortando a los fanáticos del Liceo que nos apoyen, que este año pues los fanaticados es bien importante y nosotros tenemos muchas ganas y muchas ansias de ganar.